Yo no me largo, tan solo espero un milagro Que la vida que elegí me sirva para algo Quiero olvidar, recuerdo, pásame de ese trago Que hace tiempo siento que he olvidado lo que valgo Dime raro, pero hace meses no salgo He cambiado, de la jarra ya no he tomado Escribí mi crónica, para algunos icónica Si sueno bonito, quedo afónico en esta armónica Y no me importa, seguiré para adelante Nunca tuve el valor de invitarla al baile Me hice una doble vida, para poder hablarle Me caí al abismo y ya no pude encontrarme Crecido entre problemas, cerros y cervezas Aprovecho mi tiempo, ya que el tiempo no regresa Mi naturaleza, no romper una promesa Me escabullí de una situación muy densa Crecí entre temas y dolores de cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!